Mirtha Legrand deberá someterse a una cirugía. En socios del espectáculo adelantaron el futuro de la diva máxima de la TV argentina. El nombre de Mirtha Legrand ha vuelto a resonar en los últimos días por su posible pase a la pantalla de América TV. Luego de que varias fuentes del medio informaran esto, también salieron a desmentirlo desde su entorno. En medio de este contexto, se conoció un dato inesperado sobre la diva, seremos cautos a la hora de los detalles, inició en su relato Rodrigo Lusich en socios del espectáculo para proceder con la información, Mirtha Legrand será sometida a una cirugía. Según explicó, la conductora se someterá a una cirugía programada el próximo martes en el sanatorio Mater Dei. Sobre la operación quirúrgica de Mirtha Legrand, el chimentero detalló, es una cirugía no de rutina, pero si de las sencillas, no tendría gravedad. Tendrá un posoperatorio lógico, que pondrá en compás de espera las negociaciones. Casi en simultáneo con la información brindada en el programa de Chimentos del 13, Nacho Viale habló mediante sus redes sociales e informó que lo que suceda con su abuela no interfiere en las negociaciones sobre su futuro laboral. Todo perfecto, todo programado y ambulatorio. La espera es porque no hay negociación que avanza con el canal del año pasado, no por esto, escribió el productor televisivo en su cuenta de Twitter. Todo está en veremos. Ayer por la noche, la diva asistió a la gala benéfica de la Fundación Conciencia, donde estuvo en contacto con diferentes figuras del espectáculo y la política. Allí, Mirtha habló con la prensa y se refirió a los rumores que la rodean sobre su futuro laboral. Cuando a la matriarca del clan Legrand le consultaron sobre la posibilidad de llegar a la pantalla de América, declaró, no te puedo decir, no está cerrado. Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada.